Cuestión, quiero decirles primero que estábamos citados para el martes a las seis y media de la tarde en gobernación. Entonces nos reunimos con anterioridad los gobernadores cerca de gobernación. El objetivo de la reunión era precisamente para solicitar al presidente Felipe Calderón por medio del secretario de gobernación que los recursos de los extraordinarios, esos 15 mil millones del decreto, pues no se fueran a vetar y exponerles la situación tan difícil de cada estado para que no solo no se vetara, sino que rápidamente bajara a los estados. Y también reiterarle nuestra posición de que no era nuestro interés el que nosotros los ejerciéramos, sino que lo importante es realizar las acciones que cada estado ha manifestado para que en un momento dado, por medio de las delegaciones o como fuera, pero que bajara el recurso y nosotros estaríamos coadyuvando a supervisar que el recurso se destinara a esas prioridades. En la reunión que tuvimos los gobernadores decidimos no asistir a la reunión con el secretario de gobernación porque íbamos a un asunto que tuvimos una respuesta por medio de los medios de comunicación un día antes. Nosotros subimos el lunes que se había hecho el veto del presidente por la cuestión de la sequía. Posteriormente a la reunión, el día de ayer, tengo conocimiento que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hizo un análisis del documento mandado por gobernación en donde se especifica técnicamente que quien mandó el oficio no tiene facultades para el veto. Entonces, bueno, estamos en una situación, lamentablemente, de una discusión legal de que sí es veto, si no es veto, de que sí lo hizo o que no se hizo. En la realidad, ¿cuál es? Pues que no ha bajado el recurso. Entonces, no podemos hacer expensas de prácticas dilatorias, si fue veto o si no fue veto, que seguramente son estrategias para que en un momento dado pasen y pasen los días. ¿Qué es lo que sucede? Que en esta situación tan grave que estamos viviendo, ahorita ya hay problemas graves de desnutrición, ya hay una situación de nuevas poblaciones de hambruna, pues ahí la gente no espera para ver si fue legal o no fue legal. Por eso, los gobernadores le manifestamos al sector de gobernación que con veto o sin veto, con decreto o sin decreto, necesitamos que baje recurso para acciones específicas. Es una situación muy lamentable y justo el día de hoy nos vamos a volver a reunir los gobernadores en la Ciudad de México para hacer un plan de acción ante la falta de respuesta. Nosotros le propusimos al secretario de que, independientemente del decreto, fuera viendo opciones Estado por Estado, sin embargo, no hemos tenido una respuesta y hoy mismo nos vamos a ver porque el problema es que ante una situación tan difícil y la falta de recursos extraordinarios, podamos tener un desenlace fatal, es decir, el que se llegue a morir un ser humano y entonces sí se vuelve este un problema social que nadie puede detener. La cuestión es que estamos en un grave peligro que esto suceda y pues yo también le manifestaba a los gobernadores de invitar a los secretarios para que vieran la realidad. Ojalá los secretarios, ojalá el presidente pudiera venir a una de las poblaciones de Santa Clara, de San Juan de Guadalupe, que pueda venir a la Sierra del Mezquital, a la Sierra de Pueblo Nuevo y vieran la realidad. Yo estoy segurísimo de que el presidente, viendo esta situación, pues cancela cualquier proyecto para asignar recursos al Estado de Durango y a los estados que estamos en esta situación. Es decir, esto es una situación gravísima, vamos a llamarle así, casi casi de vida o muerte. O sea, estamos ahí, ya tenemos gente en el Hospital General con problemas de desnutrición y esto se va a venir multiplicando. Hay poblaciones que no tienen una sola gota de agua para beber y con problemas también ya de infecciones en la piel por niños que se bañan con agua muy sucia. Hoy vamos a tener otra reunión con los gobernadores y vamos a empezar a tomar otro tipo de acciones ante la falta de respuesta de las autoridades federales. Pues vamos a plantear diferentes acciones. Entonces, hoy nos vamos a ver y seguramente después de la reunión tendremos pues alguna decisión de qué es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es su problema? Bueno, creo que cualquiera que vayamos al lugar de los hechos podemos ver que pues pareciera una novela que la gente de verdad sí se nos está muriendo. O sea, es una realidad, es una realidad. Hay que decir, este decreto fue aprobado por 326 diputados de todos los partidos y solamente rechazado por dos de Acción Nacional, dos diputados del PAN que rechazaron la ayuda al campo. Entonces, creo que esto no es una cuestión partidista. O sea, sí fueron precisamente los diputados del PAN los que pues votaron en contra de los campesinos. Dos en contra de los campesinos. Y bueno, creo que esto no debe ser una cuestión partidista ni debe ser una cuestión de una bandera política. En todas las reuniones que hemos tenido con la Cámara de Diputados yo he invitado a todos los presidentes de todos los partidos, a todos los diputados de todos los partidos y me han acompañado. Esta lucha es una lucha por la gente de Durango y aquí no vamos a agarrar banderas. Creo que si vemos la realidad, yo diría que la realidad es peor que una novela y es peor que una película. De verdad, es una situación muy grave y nada más basta ir al lugar de los hechos. Bueno, tenemos que precisamente hoy ver con los gobernadores otras instancias. Hay que decirlo. O sea, el ingreso de México, el 80% se queda en la federación. El 20% se queda en los estados y de ahí el 4% en los municipios. Esto lo comento porque ante una situación extraordinaria necesitamos recursos extraordinarios y el recurso extraordinario pues lo tiene la federación. O sea, no tenemos instancias. Entonces, tenemos que ver de qué manera podemos hacer con decreto, sin decreto, con veto, sin veto, el que se puedan conseguir recursos. Si ahí el planteamiento que hemos realizado es que en un momento dado se cancelen diferentes acciones de obras en diferentes partes de México para poder atender esta situación que es cada día más alarmante y cada día pues con el peligro que pueda desatar este en un conflicto social.